Vamos a comenzar compañeros, hay una gran preocupación por lo que está sucediendo en la casa del actor. Todos estos ancianitos que están ahí han entrado por seguridad en aislamiento, pero con muchos problemas porque la ANDA les ha quitado a sus cuidadores. Aquí lo que está ocurriendo. Este fin de semana la casa del actor fue visitada por el secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa, quien al parecer con la pandemia del coronavirus se encuentra preocupado por sus compañeros actores de la tercera edad y acudió con autoridades para verificar si el hogar cuenta con las prevenciones sanitarias adecuadas, a lo que Sergio Palma, encargado de los enfermeros, comentó. Tuvimos una serie de pláticas impartidas por el titular, el doctor Casillas, quien es el responsable sanitario de la institución, y hemos tenido capacitación y constante procesamiento de los filtros para pasar a una segunda etapa, que es justamente la de aislamiento. Digamos un repliegue, empezamos a restringir visitas, inclusive a limitarlas de forma absoluta. El fin de semana pasado ya no se permitió visitas de ningún familiar. Hasta el momento han podido sacar adelante las necesidades de la casa y sus huéspedes, pero hace falta mucho apoyo. ¿De qué forma? Llegamos a esta contingencia con un cuerpo de enfermeros muy cansado. No tenemos cuidadores. Los cuidadores habían sido hasta antes del primero de febrero pagados directamente por la Asociación Nacional de Actores y nos habíamos hecho fuertes gracias a la solidaridad de la agencia, de la última agencia con la que el propio sindicato nos había contratado. Ellos nos regalaron algunos días de cuidadores y se solidarizaron con practicantes. A punto de acabar el mes de marzo, ya no tienen más del 50% de apoyo de enfermeros y menos practicantes, porque la ANDA dejó de contratar ese servicio para la casa del actor. Pero los pocos que existen saben lo que deben hacer en este momento de crisis de salud. Sanitizan varias veces en el día, barandales, pasillos. Vaya, elevamos nuestro nivel de operación con un personal reducido. ¿En este caso ninguno de los señores que están aquí ha tenido ninguna complicación? ¿Todos están en perfectas condiciones? Están conforme a su situación regular de salud. Es decir, tenemos personas con EPOC, tenemos personas con diabetes, vaya, eso ya viene de todo el tiempo. Sus cuadros sintomáticos corresponden a la evolución de estas enfermedades o degenerativas o crónicas o su perfil de salud. Vaya, están, digamos, en el promedio y con los avances evidentemente necesarios conforme a la edad. Con imágenes de Carlos Rangel y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Compañeros, muy buenos días. Muy buenos días. Una tragedia se está viviendo al interior de la casa del actor porque les han quitado a sus cuidadores. Imagínate nada más. Y eso es muy grave porque ellos necesitan en este momento mucho apoyo. Mira, yo tengo una mamá que es de la tercera edad y necesita cuidadora y la necesita como necesita ir al baño y comer. Así es. Así es importante es esto. Y los cuidadores desde hace meses están pues teniendo problemas. ¿Por qué? Porque había pocos, muy pocos para toda la gente que se necesita ahí y luego con la pandemia pues se había reducido de esos pocos mismos que había. Es decir, hay una crisis ahí, ¿no? Así es. Terrible. Entonces, necesariamente la salud es prioridad en este sentido. Los problemas que tienen administrativos, económicos, desde hace mucho tiempo la ANDA y la casa del actor deben dejarse de lado. Pues desde que se fue. Porque la seguridad de los ancianos es lo primero. Creo que... Y porque hay otra cosa, estos que están ahorita de 40 y 50 años que son actores, pertenecen a la ANDA, eventualmente acabarán en la casa del actor si es que no tienen recursos. Así es. Entonces, háganlo porque van a llegar ahí. Pero qué bien lo tenía Mati. Mati tenía una excelente administración. Cuando ella muere y se queda en otras manos es cuando vienen los problemas. Y la lucha de poder que hay. Creo que es eso, la falta hacia las personas que hay ahí, ¿no? Y ahí les va, justamente este fin de semana Jesús Ochoa llegó hasta las instalaciones de la casa del actor con la intención de entrar a verificar, o al menos eso decía, cuál era la circunstancia de los ancianos. No le permitieron la entrada. Ok. Porque están en aislamiento. Ni a los familiares les han permitido la entrada. Claro, es un grupo vulnerable. Totalmente. Hubo ahí una disputa. Nosotros buscamos a Jesús Ochoa y esta es su versión. Vía telefónica, Jesús Ochoa nos responde si se encuentra satisfecho con las prevenciones de salud que se están llevando en la casa del actor, luego de querer saber cómo están viviendo sus colegas de la tercera edad ante la pandemia del COVID-19. No voy a quedar satisfecho, señorita, si no me dejaron entrar. Pero, digo, independientemente, se comentaba que no hubo el acceso ni está, no ha habido acceso debido a las prevenciones de saludidad. Pero, siquiera a los doctores. Claro, pero en esta situación, ¿usted cómo ve todo? Pues, preocupación. No, es un poco de, bueno, más bien es un punto de alto contagio, no de alto contagio, sino de alto riesgo. La ANDA, como tal, hará un poco más de apoyo, digo, independientemente a lo que están teniendo. Señorita, lo que dice el señor, no tiene ninguna base porque nosotros, aunque quisiéramos dar, no podemos porque el juez que está llevando el juicio nos impide. No lo impide, o sea, ellos nos demandaron a nosotros y ahora las resoluciones que da el juez quieren que no las acatemos. ¿Cómo cuáles serían? Entonces, el patronato de la ANDA está al corriente con los pagos de todas las necesidades de la Casa del Actor y descarta de ver nueve millones de pesos, como lo asegura Jorge Ortiz de Pinedo y Mario Eduardo Moreno. No es así, señor. Yo les ruego que se informen mejor, que asistan a los juzgados para tomar la verdadera información que hay, porque solo están desinformando. Ok, entonces nada más usted, como secretario general de la ANDA, nos dice y nos deja claro, o sea, venga la alegría, que no se deben esos nueve millones de pesos, que nos debemos de informar más, que es menos la cantidad, quizás... No, no es ni más, mira, entienda señorita, esto, ellos nos demandan a nosotros por no dar las cantidades completas cuando nosotros no podemos darlas porque no vienen justificadas de acuerdo a las facturas. O sea, las facturas que nos mandan son, el dinero es menos, hay facturación falsa, pues, y nosotros no podemos pagar eso. Entonces, al no poder pagar eso cuando nos demandan, entonces ya todo pasó al juez. ¿Acudirá de nueva cuenta más adelante a la Casa del Actor para ver cómo siguen las circunstancias de salud? No, no nos dejan entrar, señorita. Ok, señor Jesús, pues nosotros vamos a estar al tanto, entonces, dice usted, todo está en orden, siguen ustedes aportando la cantidad necesaria a la casa, y pues nosotros... Mire, a ver, entiéndame otra vez, nosotros, el juez nos indica, por favor escúchame, el juez nos indica que el dinero lo depositemos, o sea, nosotros no lo podemos dar directamente a la Casa del Actor, el juez nos pide la cantidad y nosotros la depositamos. Y es lo que le pregunto, ¿sí la están depositando? Sí. ¿Cuánto es la cantidad que ustedes aportan, depositan? No podemos decir, está, está, hay un juicio, señor, que no se puede decir. Y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Pero a ver, ojo, hicieron lo correcto, la Casa del Actor está lleno de personas de más de 60 años de edad que deben estar aislados, ninguna persona externa puede entrar y salir justamente porque ponen en riesgo la salud de los ancianos, ¿no? Porque son grupos vulnerables, pero ¿qué no podrían en este momento de la vida, dada la contingencia, sí ayudarlos? O sea, ¿verdad? ¿Qué ley impide que? Son derechos humanos básicos. Por eso te digo, es una lucha de poderes que están viendo por ellos, ¿por qué? Y no están viendo por la prioridad. Por la prioridad. Va Jesús Ochoa, sabe que hay medios y ahí se pone a decir que... Y no puede entrar. Y no puede entrar, él sabe que no puede entrar. Hay un comunicado, porque la prensa nos enteramos y por eso vamos ahí y luego él nos echa la culpa, pero si nosotros nos enteramos porque justamente había un comunicado, después dice, bueno, vengo a ver aquí a las personas y no me dejan entrar y si estoy pagando, cuando no es verdad, hay ocho meses que no se han pagado. Pero además, Erika, dice, infórmense bien, para eso le llamamos, señor Jesús Ochoa, para informarnos bien y desafortunadamente no nos explica las cosas como se debe. Jorge Ortiz de Pinedo, que está abanderando justamente los derechos de los ancianos en la casa del actor, tiene otra visión totalmente contraria. Luego de que apareciera el pasado viernes Jesús Ochoa en las instalaciones de la casa del actor con autoridades supuestamente preocupado por los actores de la tercera edad que la habitan y descartar que el COVID-19 pueda llegar a ellos, Jorge Ortiz de Pinedo, quien forma parte del Comité de Apoyo al Hogar, comentó. No se puede ser tan cínico y tan hipócrita de querer aparentar que está preocupado Jesús Ochoa por los ancianos que tenemos en la casa del actor, puesto que les ha retirado a los cuidadores y porque no pagan los nueve millones de pesos que ya le debe y le da el comiso de jubilación a la casa del actor. Y para que la gente sepa lo que está pasando, ese dinero que está ahí en la ANDA no es de la ANDA, es un dinero de la casa del actor. Todos los actores que trabajan y que tienen un contacto colectivo a través de la ANDA, de su trabajo, dan una cotización. Esa cotización lleva un porcentaje para la casa del actor y para jubilación y para la estación, etc. ¿Considera el productor que el acto de Ochoa es con otra finalidad la de entrar a la casa del actor? Esa casa del actor, si desapareciera algún día, no podría ser nunca de la ANDA. Si desapareciera por alguna circunstancia, es un asilo. Todo lo que tiene tendría que pasar a poder de otro asilo, de una institución, con las mismas metas. No podía ser Reflexión Nacional de Actores. Entonces ahí Esucho está invocado. Pero lo que da más rabia es que nos quitó a los cuidadores de los ancianos de la casa del actor. Esto es un atentado, un atentado auténtico. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo se atreve a quitar a los cuidadores? Eso es ridículo lo que está haciendo y le exigimos. Si va a estar de hablador diciendo que le preocupa a los ancianos, que por eso mandó una revisión de la policía. Ustedes no sé si sepan, pero la Secretaría de Protección Ciudadana es lo que han cerrado la policía. ¿Y quiénes llegaron a revisar ayer en la casa del actor? Un médico muy jovencita y un muchacho de la policía turística. Sobre las alteraciones que existen en las facturas que la casa del actor manda a la ANDA, según Jesús Ochoa, por eso no han sido todas remuneradas, comentó. Es únicamente una artimaña, nada más para que la gente crea que es la unidad en persona y que está muy preocupado. Es este COVID ejecutivo. La verdad, yo estoy muy avergonzado de estar pertenecido a esta ANDA. Incluso públicamente dije que yo no regreso a la ANDA mientras estas personas estén ahí. Lo que les piden a Jesús Ochoa es que ya mejor pague para que tengan mejor vida a sus ancianos. Mira, les voy a dar un dato que no sé si ustedes lo sepan. Si lo quieren investigar, pues lo investigarán ustedes, que son periodistas. Pero le deben 9 millones de pesos a la casa del actor. ¿Sabes cuánto se han gastado en abogados para no pagarle a la casa del actor? 6 millones y medio de pesos. Es ridículo. Están peleando con la casa del actor. La casa del actor y la ANDA debería ser lo mismo. ¿Por qué? Porque estuvo fundada por actores para tener una belleza digna, para tener una jubilación digna. ¿No hay un pleito personal? Desde luego que no. O sea, simplemente era una persona que admiraba yo como actor. Me parecía una persona simpática, divertida, inteligente. Y ahora me parece que como líder no está haciendo las cosas que debería de hacer. Y me quedé sumamente decepcionado por su actitud. Yo no pensé que fuera de esa calaña. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Chávez y Huerta. Pues para acabar pronto, humanidad antes que problemas legales, administrativos. Exactamente. Y hay una cosa muy grave también que está diciendo Jesús Ochoa, que Jorge Ortiz de Pineda tiene compadres en la televisión y quienes estamos aquí, principalmente en los espectáculos, hablamos a favor de él por eso. Y sí, lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no llevemos nunca las dos partes, ¿no? Las dos partes de la historia, más allá de nosotros, dar un juicio nada más porque sí. Mira, yo trabajé con Jorge Ortiz de Pineda y es un hombre de una pieza. Así es. O sea, es decir, cuando trabajé en su teatro, todo funcionó perfectamente. Claro. No tengo nada malo que decir de él y, al contrario, veo lo que está pasando en Holanda. Y digo, en otros países, aún con esta pandemia, los actores le están pagando. Así es. Y si hubieras lo que es la jubilación en Holanda, te ríes. Totalmente. Y los servicios. Y además, Jesús Ochoa es el líder y lo que queremos es que se comporte como un líder porque nosotros valoramos a nuestros adultos de la tercera edad y esos son los que están en la casa del actor y que queremos ver bien. Por supuesto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!